Y para estudiantes aspirando ir a la universidad, la clave para terminar inscritos está en saber cuándo llenar la solicitud de asistencia financiera federal, comúnmente conocida como FAFSA. La recomendación de parte de las instituciones educativas para estudiantes es el de hablar con personal de la oficina de ayuda financiera. Ellos podrán responder a las preguntas del estudiante, sobre todo en cuanto a la parte del reporte de ingresos. Otra confusión muy común es que algunas familias esperan llenar la forma FAFSA hasta que hacen su declaración fiscal, pero eso no es cierto. FAFSA tiene de plazo hasta junio para el reporte de ingresos. Llama a tu oficina de asistencia financiera de la escuela que estás eligiendo para mayores informes. El Columbia Basin College llevará a cabo este sábado un taller de orientación de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Consolidated Information Center sobre Crimson Way, esto en Richland.